Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas. Nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Génova 13. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Hoy, señorías del Partido Popular, los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal. ¿No les parece a ustedes insultante escuchar esto ahora cuando ustedes son el primer partido imputado por corrupción de la historia? O sea, cuando el Partido Popular se está sentando en el banquillo como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros que habrían dejado de ingresar a la hacienda pública, señorías, a las arcas públicas de este país. Que en este país, señorías, la gente ya no tiene miedo y que ya no acepta sus mentiras. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza, señorías! Lo dijo la señora Cospedal. Hemos trabajado mucho para saquear este país adelante, decía. Este país ya no aguanta más a su gobierno, señorías del Partido Popular. Ustedes a nosotros ya no nos intimidan, señorías. Y la crisis abierta en el caso de Cataluña es un trágico ejemplo de esta comprensión patrimonialista y caduca que ustedes tienen de las instituciones de todos. Pero miren, señorías, un proyecto de convivencia se basa en la democracia. Al decidir no se rompe nada, señorías. Son ustedes los que han roto España y los que la han vendido a pedazos a los fondos buitre y a los grandes fondos de inversión que, con su permiso, están tomando el control de la economía de nuestro país. No quieren ustedes que decidan los ciudadanos, pero están encantadísimos de que decidan los buitres financieros. Antes de entregar la soberanía a los buitres financieros que entregársela a los ciudadanos. Pero eso no es ser patriotas, señorías. Eso es vender la patria. Su proyecto de España contra Cataluña, señorías, solo puede dar alas a un proyecto de Cataluña sin España. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza entre una España que muere y una España que bosteza. Sí se puede.